Bienvenidos a la Ciudad de México, yo soy Ale y el día de hoy voy a hacer un reto bastante extremo. Hoy toca que pague el de atrás, voy a hacer un reto bastante picante y para eso hoy me encuentro en una de las sucursales del famoso restaurante Luisito Comunica que ya muchos de ustedes conocen. Hoy me encuentro en Dego Ramen y he venido a probar el ramen más picante de aquí de México o del mundo, realmente no lo sé, viajando tal vez más adelante a otros países lo comprobaré. Pero al menos lo que dicen es que este ramen es completamente insoportable, así que vamos a preguntar ahorita cómo está, porque por lo que sé es un reto de tiempo limitado. Bueno, realmente no sé si sea reto, yo lo que escuché es que simplemente lo sacaron de temporada. A un chef del restaurante Luisito se le ocurrió hacer esta magnífica creación, un ramen completamente picante, que nosotros vamos a intentar hoy acabar en tiempo récord y comprobar si realmente está muy picante. Además también tendremos la oportunidad de conocer por primera vez Dego Ramen, que es una sucursal que he visto en videos y que se ve bastante genial. Hoy vamos a irnos por nuestra fuente confiable de comida engordadora y bastante rica, Luisillo el Gordillo, que nos ha recomendado bastante probar los alimentos que venden en nuestro restaurante. Si bien para muchas personas el picante va a niveles, al menos en mi caso yo no me considero muy bueno, pero sí que he dado buena batalla en algunos retos de comida de picante. Pero si no me quieren creer a mí, que yo les muestro mi reacción como tal en un reto, también traigo a mi amigo Daniel. A él también le voy a comprar un ramen picante. Vamos a ver qué tal le va y si no paga el de atrás también. Vamos por allá, amigos. Pues miren, ya nos encontramos dentro de la sucursal y para mí es un honor estar en un lugar tan bonito. Yo tenía mucho tiempo queriendo conocer este lugar. Lamentablemente creo que no voy a poder probar el ramen típico, que es el que dicen que está muy, muy rico. Quiero venir a hacer este reto antes de que se acabe. Cuando yo vi el video de Luisito, solamente vi que lo probó, vi su reacción. Quedó bastante enchilado por lo que vi en el video, pero jamás estipuló que había un reto de comida, ¿no? Pero en este caso, como yo soy un chico de retos, voy a ver si puedo acabarlo completo, por supuesto, y ver si lo puedo hacer en tiempo récord. Y bueno, para comenzar, debo decirles que está muy padre aquí el lugar. Quería comprobar lo que dijeron en los videos. Y sí, miren, allí está la maquinita donde tienen su menú. Allí puedes pedir tus órdenes. Es completamente todo digital. Por supuesto, también ahorita quiero ver lo del baño, ¿no? Es algo muy curioso, pero como yo no estoy muy acostumbrado a ver esas cosas, estaba viendo que la taza del baño te echó un chorrito de agua a las pompis. Entonces, eso está bastante chido. Y pues así como eso, son un montón de cosas que no he visto en otros restaurantes, al menos aquí en la Ciudad de México. Pero bueno, lo primero que vamos a hacer es acercarnos aquí y preguntar acerca del baño. Pues miren, amigos, ya nos encontramos aquí con Mariana, que es la chef. Oye, estaba viendo en un video que tienen el ramen picante por tiempo limitado. ¿Cómo es ese, perdón? Sí, solamente lo vamos a tener por tiempo limitado. Es un ramen que se hizo especialmente para, obviamente, la sucursal. Y pues está extremadamente picante, la verdad. ¿Ahorita está el chef que lo creó? Él se encuentra en otra sucursal. ¿Pero crees que se pueda ver en cocina cómo lo preparan? ¿Me explicaros lo que lleva? Sí, claro que sí. Te explicamos y te lo preparamos. Ahorita, en el tiempo que tienen aquí con este ramen, ¿alguien ya se lo comió completo? Sí, ya hemos tenido a algunas personas que se lo terminan, sí. ¿Cómo acaban? Pues con dificultad. Y termina bastante rojos, algunos sudando. Pero sí, sí se lo han terminado. ¿Más o menos en tiempo han visto cuánto tardan? Sí tardan algo en terminarlo. O sea, no es como que de inmediato toman sus tiempos y a veces necesitan como más líquidos o inclusive un poco más de pasta para poderlo terminar. ¿Cuánto tiempo dirías que se lo acaban en promedio? Más o menos una hora y media. ¿Hora y media para acabar ese ramen? Pues vamos a ver, ¿no? ¿Cómo lo preparan? Por favor. Pues miren, amigos, ya nos encontramos aquí en la cocina. ¿Qué es lo primero con lo que inician para el ramen? Para el ramen metemos la pasta a cocer y después empezamos a preparar lo que es la carne. ¿La carne también lleva picante? Sí, también lleva picante salsa y una mezcla de chiles. ¿Qué chiles lleva el ramen? Lleva chile serrano, lleva chiltepín, chile de árbol y cuaresmeño rojos. Chiles bastante picantes, ¿eh? El chiltepín, creo que es de los más picosos que he comido yo. Suena a competencia de alitas de chile chiltepín y, no hombre, no se me quitaba el ardor. Creo que ese es de efecto retardado, pero sí pica muy feo. ¿Qué más lleva? Primero se va a saltear la carne con aceite de chiles, se saltea la carne, se le va a agregar lo que es sal, pimienta y después la mezcla de los chiles. ¿Y hasta ahí queda o le ponemos picante? Sí, después le ponemos un poco de concentrado, de salsa, de mate, exactamente. Se termina de sazonar y ya tenemos lista la carne. Miren, esa es la carne que le ponen, es carne de cerdo, le ponen aceitito de chile y todavía ahí le van a poner otros chiles, ¿no? ¿No me parece? Sí, lleva habanero, serrano, chiltepín y de árbol. Yo creo que los chiles más poderosos que lleva este ramen es el habanero y el chile chiltepín. Miren, ya le pusieron ahí la mezcla de los chilitos. La verdad es que ya empezó a leer, ¿eh? Son de esas veces que están cocinando algo picante y empiezas como a toser ya. Esa es la salsita que tienen para... Exactamente, es la salsa. Y va un poco en el caldo y un poco en la carne. ¿Esas salsas son los mismos chiles que les ponen? Sí, pero lleva otro tipo de preparación y aparte lleva otros ingredientes japoneses. Nada más para que vean, la base sí está muy, muy picante, ¿eh? Esto es una bomba para el estómago, ¿eh? No me hubiera servido tomando... Bueno, ya se está tosiendo. No, hombre, es que sí, ya se están cerrando aquí el picor, ¿eh? Yo no sé cómo aguantan hacer esto. ¿Y este ramen se los piden mucho? Normalmente ahorita por temporadas, sí. Como que estuvo de moda, ¿eh? Me lo estuvieron pidiendo mucho ahorita. Como tal no es un reto, ¿verdad? El que dejaron, pero... No. Pero sí dan una responsiva. Y mientras nosotros nos estamos enchilando ya solamente oliendo que están friendo eso, acá la pastita ya la están cociendo. ¿Cuánto tiempo se le da la pasta de cocción? Solamente dos minutos. Dos minutitos y queda completamente lista. Miren, ya está lista la pastita ahí. Ya la están escurriendo y la van a echar al platito. ¿Qué pusieron a calentar? Todo va súper caliente. Otra cosa que se va a dificultar. Yo no les aseguro no sufrir en el reto, bueno, que yo puse ahorita, pero sí les aseguro que voy a intentar comerlo en menos de 20 minutos. Curiosamente, los retos de picante o cualquier otra comida, que tiene mucho picante, se me antoja bastante cuando la están preparando. O incluso, no sé, cuando la veo en algunas tomas de videos. Ahorita se me está haciendo agua en la boca, pero estoy seguro que después ya no lo voy a disfrutar tanto, ¿eh? Le vamos a poner un poco de chiboyín, la mitad de un huevo. Le vamos a poner un poco de menma, que es brote de bambú. Y le vamos a poner un poco de chile también. Para decorar, ¿no? Exactamente. El último toquecito que le vamos a dar es aceite de chiles. Todavía más aceititos de chiles. Es que literalmente este platillo es puro picante. O sea, ya lo único que yo no encuentro con picante sería la pasta y el huevito y la decoración, ¿no? Sí. A ver, también había visto en el video que recomendaban tomar una bebida lechosa, ¿no? Para pasarlo un poco más y que no sufra tanto el estómago. Sí, sería el calpis. ¿El calpis? Sí, el calpis. Es frío, es lactosa y pues sí te ayuda tu estómago por si no comes algo de picante. Ah, yo creo que me va a aguantar ese. Ah, y hablando de eso, ¿qué precio tiene este ramen? Igual que los demás, 250 pesos. 250 pesitos, estamos muy bien. Ahorita también le vamos a comprar uno al buen Dani para ver qué tal le va, ¿no? Pues bueno amigos, nos toca sufrir ahorita, ya está listo completamente nuestro ramen. La verdad es que sí tengo miedo, el plato está muy, muy caliente. Yo sé que a muchos de ustedes les gusta verme sufrir más con estos retos de picante y creo que este va a ser uno de ellos. Hoy vamos a ver qué tan picoso está y qué tanto va a pagar el de atrás. Así que vamos a intentar este reto. Miren, en pocos restaurantes he visto esto. Es algo que yo siempre recomiendo y está perfecto. Aquí nos hacen firmar una carta responsiva, como ya les había comentado, para hacer este reto de picante. Así que vamos a leer lo que dice. El consumo del surai ramen puede causar efectos secundarios tales como Náuseas, vómito, dolor abdominal. Estas tres me han pasado en todos los retos de comida de picante que he hecho. Inflamación, reflujo y malestares estomacales. Para aquellos que se preguntan qué es lo que pasa después de un reto de comida de picante, los malestares estomacales son muy, muy comunes. He pasado muy largas y malas noches en el baño después de un reto de comida de picante y creo que esto sí es muy real. Al solicitar este producto, yo, Víctor Alexis, acepto a consumirlo bajo mi propio riesgo, eximiendo de responsabilidad a la empresa de cualquier afectación que pudiera relacionarse con el consumo. Estoy completamente de acuerdo. Ya saben que yo nunca me rasco para un reto de picante, pese a que no me considero muy bueno. Así que vamos a firmar. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias, gracias. Vean nada más. Tal vez dirán que no es nada en cantidad a comparación de otros retos que he hecho, pero aún así está bastante bien, ¿eh? Es un platito bastante grande que por $250 pesos, unos $15 aproximadamente, está muy, muy bien, ¿eh? Pero aquí lo difícil va a ser el picante, es toda una bomba. Ya desde que te acercas, te hace toser, te lastima un poquito la garganta y te irrita la nariz. Ustedes saben que siempre muestro mi reacción con todas las comidas que voy a probar por primera vez. Y la verdad es que ahorita ni acercarme al cielo el puedo porque empiezo a toser, ¿eh? Pero bueno, para eso también tenemos un capi, que es una bebida lechosa. Podríamos decir que es como lechita, es lo que va a sentar un poquito el estómago para hacer este reto. Pero yo ya me siento bastante nervioso, ¿eh? Aquí también algo bastante padre es que te dan aquí tus vasitos con polvito de té matcha. Y aquí tú eliges si quieres un té helado o un té caliente. Aquí tienen agua fría y caliente, está bastante genial. Aunque creo que no lo vamos a ocupar ahorita, solamente vamos a aventarnos a hacer este reto. Voy a intentar que el caldito toque lo menos posible en mi cara para que no me vaya a enchilar y no me vaya a arder horrible. Pues listo, sin procrastinar más este reto, vamos a intentar comer este ramen. Creo que después de terminarlo voy a acabar muy mal. Tal vez incluso tenga la oportunidad de probar la tacita del baño que te avienta chorrito de agua, ¿eh? A ver qué tal está. Aquí vamos a agarrar nuestros palillos y vamos a comenzar poniendo el cronómetro. Recuerden que yo me estipulé 20 minutos para acabar esto y si no pues sería un reto fallido. Creo que no me vaya tan mal. Les llame, mucha suerte, Dani. ¡Carte! Sin miedo al éxito. Venga, sí se puede. Listo. Ya regresé en 3, 2, 1. Vamos a empezar con la pasta. Bueno. Bueno. Primero de... Mejor me quito los lentes. Primero debo decirles que Luisito no exagero, ¿eh? Bueno, yo he visto azul y luego no toleran mucho el picante. Y vi que en la primera... Bueno, en la primera que lo probó, o sea, en la primera morida, como que sí sintió el picor. Pero creo que lo toleró más que yo, ¿eh? A mí ahorita me cayó así de jalón. Ya me irritó la garganta. Sí pica, ¿eh? Yo lo agarré con carne ya azul. Pero agarré más pasta ahora y me imagino cómo va a estar todo el caldo. No, sí, sí pica. Está rico, no les voy a negar. El sabor es muy, muy bueno, ¿eh? La pasta del ramen está muy, muy, muy rica. La carne también. De hecho, la carne tiene un sabor bastante rico. O sea, que está muy, muy picosa. Pero es que es difícil comerlo, ¿eh? Se siente la pesadez ya desde el inicio cuando pasa por tu estómago. Y ahorita los labios ya los... Me están ardiendo horribles. Siento que ya los traigo hinchados. Y eso que son las primeras dos que le doy. Aparte está caliente todavía. Esos platitos guardan mucho el calor. Sí se puede. Venga. Vamos a ver. Sí, con esto nos quitamos un poquito el picor. Uf, lechita. Esta bebida sabe rica, ¿eh? Sabe como... Como Yakult. Un poquito. Está un poquito más ácida. Pero no me quita el picor. Tenía razón Luisito, ¿eh? Dijo que era casi imposible comerse un ramen completo. Ahora no sé cómo le voy a hacer. Vean, se los voy a mostrar más en pantalla. Sigue caliente, ya me quemé. Vean, ahorita ya sin querer lo revolví todo. Y ya el picante me empezó a arder en los labios. Horrible. Y si piensan que no tiene mucha coherencia de repente lo que digo o así. Que cuando estoy muy enchilado como que no le doy sentido a lo que digo. Ahorita es uno de esos casos. El calor arde la lengua. O sea, ya como ya la traigo muy irritada. Lo caliente hace que no pueda pasar. Me duele cuando siento el ramen. Me está doliendo el estómago. Un sabor parecido al de los tacos calientes de Nesa, ¿eh? Yo creo por tanto chile. O ya la estoy asociando al dolor de la lengua. Pero venga, sí se puede. Vamos. Vamos. Ay, me cayó en el ojo. Ay, me está ardiendo. Ay, no más. Ay, mi ojito, no más. Vean, ya estoy escurriendo el moco. Y de seguro ven cómo estoy sudando. No es mentira, ¿eh? Se pasan de lanza con este ramen. No niego que está muy, muy rico, ¿eh? O sea, la carne y la pasta está muy, muy buena. De los mejores ramenes que he comido aquí en la Ciudad de México. Pero, o sea, el picor, hombre. Mis respetos para este ramen. Vamos a comernos el huevito. Para que se baje un poco el picor. Yo creo que lo vamos a pedir para llevarnos, porque ya... No, no es cierto. Sí, sí me lo acabo. Ya lo que intentaba evitar. Ya pasó el caldo, ya me tocó todo esto. Ya lo traigo todo irritado. Yo creo que esto si lo como muy rápido, así me empieza a marear, ¿eh? Es de ese picante que cuando comes constantemente y estás tan enchilado, te empiezas a sentir muy caliente y te empiezas a dar ganas de vomitar. En este caso, creo que mi cuerpo lo está rechazando un poquito. Sí siento un poquito las náuseas. Si lo comiera más rápido, siento que sí podría llegar a ponerme muy mal. Por eso lo estoy comiendo lento y también porque me está ardiendo mucho la lengua. Imagínense que haya un ramen más picante en Japón, en China, no sé, en un país asiático. No, hombre. Espero tener un día la oportunidad de ir a probar su comida allá. Tal vez allá haya un ramen más picante. Pero al menos para mí en este momento, pienso que este es el ramen más picante del mundo, ¿eh? Y ojo, que no estoy hablando de los sobrecitos. Estos no. Estoy hablando de ramen. Porque ustedes tal vez confundan los noodles y eso es otra cosa muy diferente. Que también me voy a aventar a hacer un reto de eso después, ¿eh? Les aseguro que si esto hubiera sido... Ya, deja de reírte, Dani. ¿Traigo los ojos rojos? No. ¿No? Les aseguro que si esto no hubiera tenido picante, me lo hubiera acabado hasta en uno o dos minutos. O sea, es una cantidad considerable, pero nada que no pueda acabar rápido. Pero ya con el picante... Ay, no sé. No sé si me lo voy a acabar. Ya me está doliendo mucho el estómago. Creo que me voy a por tantito. Recuerden que tienen que desconocer mucho sus límites, ¿eh? Creo que puedo seguir, pero no sé si me lo voy a acabar. Ya estoy muy, muy enchilado. Y mi estómago ya me está tronando horrible. Esta parte del estómago, el abdomen bajo es la que ya me está doliendo. La boca del estómago también. Vamos. Venga. Ay, me voy a enchilar la nariz. Voy a dejar mejor una servilleta. Calma, calma. Quedan 10 minutos, pero ya... Ahorita ya me siento un poco maredo, en serio. Todo es mental, todo es mental. El picor... va a niveles. Y si lo comparara con retos, creo que este entraría en el top de los más difíciles que he hecho. De los que te hacen doler el estómago rápidamente. Mi respeto es para este reto. Venga, vamos. Ah, ya se me rembocó el plato. Se los voy a mostrar, para que vean. Que no miento. Me arde ya el contacto de... de la pasta. Con mi lengua. Horrible. Venga. Yo aprendí de los retos de picante, que no es bueno pasar la comida. Comiendo muy rápido, porque el estómago tarda más en procesarlo y te duele horrible el estómago. Entonces, literalmente, aquí tengo que morder todo bien. Y pues te enchilas más la boca. Y aún así, eso no quita, que ahorita ya me duele mucho el estómago. No sé cómo me voy a comer el caldito. Ah, bueno, con cuchara, ¿no? Aquí tenemos cucharita. Pero no sé cómo lo voy a pasar, porque está muy, muy picoso. Venga. Esto ya parece como tal una pasta, ¿eh? Un puré de salsa. Ya se hizo más espeso por la carne y por el chile. Ya no lo estoy disfrutando. Hace rato sí me gustó un poco. Bueno, bastante. Sí me gustó mucho. El sabor está muy rico. Pero ahorita ya estoy en el punto en el que ya no lo disfruto. Ya no digo está rico. Digo, ya quiero acabar nada más. Sí queda tiempo. Vamos, vamos. Ay, Dios mío. Ese Luisito es un pillo, ¿eh? Yo no sé cómo se hizo para comer las primeras dos. Vamos, vamos. Ya no aguanto mi estómago. Ay, Dios mío. Sí quiero acabar en los 20 minutos, pero... Vamos a ir. Ya no puedo hablar bien. Ya me arden horribles los labios. Mi respeto es para Luisito que se comió dos y nada más sudó tantito. Bueno, dos cucharadas nada más. Creo que no se acabó el ramen. Esos platos están muy hondos, ¿eh? Yo me decían como las casuelitas que... Pues ya te lo acabas rápido, pero... A ver, le queda bastantito. Tengo que acabar, tengo que acabar. Venga. Vamos. Ay, Dios mío. No me ayudó, ¿eh? No. Creí que iba a evitar el dolor de este abogado un poquito. Me está doliendo horrible. Mucho. Ya casi. Ya. Uy, poquito ya. Ah, tienes tiempo, 5 minutos. Es que ya no aguanto. Venga, tomas un agua caliente. Cuarta me voy a mojar la cámara. La cara, no la cámara. Ay. Vamos, vamos. Ya estoy en el punto en el que me están temblando las manos del picor, ¿eh? Es muy normal en los retos de comida. Hace bien limpio, ¿eh? Vean. Hasta el último chilito, miren. Ahí no sale. Ahí está. Último chilito. Sin palabras así, no puedo hablar. Unos minutos más tarde. Han pasado unos 5 minutos desde que hice el reto. Y esto es lo que les decía Chile Chiltepin. Tiene el efecto de dejarte ardiendo horrible aquí los labios. Me veo peor que cuando estaba haciendo el reto. Traigo los oídos tapados. Como no se imaginan. Los labios me arruinan horrible. Y mis ojos no dejan de llorar, ¿eh? En serio, ahorita hasta veo un poquito borroso. No escucho bien. Y el estómago ni se diga. No se imaginan cómo me duele ahorita. Me siento muy, muy mal ahorita. Honestamente. Fue un reto muy, muy difícil. Tienen mis respetos por ser tan picante. La segunda cosa más picante que me comí después de los tacos de Nesa. Pero bueno, creo que es hora de ir a probar el baño. Irme a mojar la cara. Y ver lo de chorrito de agua. A ver qué tal está. Unos momentos después. ¿Ya te sientes mejor? ¿Ya te echó un chorrito de agua al baño? No quiero hablar de eso. Pues miren amigos. Aquí mi amigo Dani está completamente listo. No para acabárselo. Así en tiempo récord como yo. Ni siquiera sé si se lo vaya a acabar porque está muy picoso. Pero va a ser el intento, ¿verdad? Pues sí, va a ser el intento de todos modos. Mira, lo que tú no sabes es que yo traje a mi relieve, a mi as bajo la manga, que es el Jordan. Ahorita me va a ayudar a comerlo. Miren, aquí está Jordan. Aunque lamentablemente él no es de comer picante. Así que él de plano así no se va a aventar a comer. Así que no, te salió mal, Dani, ¿eh? Te lo vas a acabar solito. Con el esfuerzo todo se puede. Dijiste que todo era mental, chale. Bueno, a ver, vamos a ver. Vamos a agarrar este rojo. Vean nada más. Y es que algo que debo mencionar ahorita antes de que se lo coma para que lo vean. Mira, levanto tantito el ramen. No, 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 vamos a hacer el ramen, ¿sí con los palillos? Verga, no sabes usar palillos. ¿No sabes usar palillos? Vean ahí levantando tantito ramen. Literalmente todo el ramen está lleno de pedacitos de chile. El caldito con chile, por supuesto. Y pues más chile sazonado. Y aceite de chile todavía como decoración. Y en la carne, por supuesto. Así que literalmente aquí lo que va a comer el buen Dani es puro chile y un poquito de pasta. Así que provecho, Dani, dale. Pues tú puedes, échale, con ganas. Te recomiendas, dale una mordida chiquita. Pues yo la verdad no te puedo decir qué es lo que pica menos, porque todo pica igual. Yo lo que menos me pico fue el huevo en sí. Pero de ahí en fuera todo pica, así que, prévalo. Vamos a darle basta. No, hombre, y le di una mordidota, ¿eh? Está muy bueno. Pero es algo que yo, en lo personal, no me comería completo. O quién sabe, yo digo que sí. A ver, vamos a ver cómo te van un ratito, ¿eh? Mucho, mucho más tarde. No manches, no, olvídalo. Creo que es un efecto retardado. Ufas, qué rico, ¿eh? Yo sé que a ustedes se les antoja. Debería de normalizarlo, ponerlo como reto, ¿no? Sí. Porque yo en lo personal pienso que si es un reto muy grande, comerte este gran tazón y que recibas una recompensa, aunque sea uno super tos de regalos. Esa es la especie de tos, ¿eh? Yo voy a tomarme un té de matcha, de matcha y el oso. Una cruda, así nomás. Te despiertas, ¿no? Pues bueno, amigos, este reto se logró. La verdad es que acabé con un dolor muy, muy fuerte de estómago. Pero por otro lado, puedo decirles que para ser la primera vez comiendo un ramen aquí en Daigo, estuvo bastante genial. Me la pasé muy bien e incluso el ambiente está muy, muy padre. Tuve suerte de haber llegado un poquito más temprano cuando no había mucha gente. Ahorita incluso ya se empezó a llenar bastante. Ya empezaron incluso a hacer fila para poder entrar. Y bueno, pues también se agradece mucho la compañía de mis amigos que me acompañaron en esta ocasión. Como siempre, mi buen amigo Jordan y mi amigo Dani me echaron porras para acabar. Mi amigo Dani incluso casi, casi se acabó el ramen. Ahorita ya nos sentimos un poco mejor, aparentemente. ¿Ya no te sientes enchilado? No, no me siento enchilado, pero sí, antes de que me duera el estómago. Porque estoy seguro que va a ser digestión este rollo. Es un bio 4, un yaculito, ¿no? Y bueno, amigos, si ustedes quieren que se quede este reto, hay que hacerlo saber a Luisito. Comenten aquí abajito, etiqueten a Luisito para que dejen este reto por completo. Y por supuesto también para que vea este reto. Pero bueno, amigos, yo les recuerdo que si ustedes conocen más retos de comida como este o comidas así de picantes, tan extremas, déjenlo aquí abajito en la caja de comentarios y lo estaré intentando o probando en un próximo video. Asimismo les recuerdo que si quieren conocer más lugares como este, yo les dejo aquí mi Instagram, donde posteo fotos de los lugares donde voy, direcciones y horarios. No me queda más que agradecerles por acompañarme en este reto que me ha dejado completamente devastado. Mandarles un fuerte abrazo. Cuídense mucho, amigos. Saludos. 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 Saludos.